Hola, buenos días. Os voy a enseñar a poner a vuestro bebé una fiesta de cumpleaños, ¿vale? Eso es recién nacido, eso es muy chiquitito, ¿vale? O como un añito. Se podría poner, ¿vale? Ahora vamos a ponerle un sombrerito, muy gracioso. Sombrerito así. Después le podríamos poner una cosita de esta así. ¿Qué se da la vuelta? Son tan chiquititos. Una cosita así. Que se vea. Mira con qué poco se le ha hecho una fiesta de cumpleaños. Ahora lo vamos a hacer igual, pero con la corona de rosa, ¿vale? Porque hay de niño, niña, ¿vale? Pero vamos, que el celeste pega igual como para niña y el rosa igual para niños, pero bueno. Vamos a coger y vamos a ponerle ahora la de estos rosa, la corona rosa. Venga, un saludo. Espero que os haya gustado.